La Asociación Seguridad Sin Guerra que promueve una Guardia Civil convenció a Kate del Castillo, Diego Luna y Luis Gerardo. Activistas y periodistas interesados en el debate público sobre el modelo de seguridad que necesita el país. En el caso de Diego Luna, el actor aparece en un video criticando la propuesta de Guardia Nacional con mando militar. En el caso de Kate del Castillo y Luis Gerardo Méndez solamente se utilizaron sus voces. Sigue leyendo, usaste bidones para cargar tu tanque durante desabasto, tu motor se pudo dañar. Juan Carlos de 11 años apenas se iba a graduar, pero fue víctima colateral de ataque armado. Cae en 50% venta de coches en Guanajuato asesinan a un hombre con arma blanca. En la colonia azteca familia de Andrea Legarreta fue involucrada en delitos de fraude y trata de personas tienen pocos visitantes, pero cada día se gastan 137.000 de dólares en el Parque Bicentenario.